¿Y por qué correr en autos eléctricos? Y lo más importante, ¿por qué se supone que se corren en sistemas urbanos? Pues mira, ¿por qué correr en la Fórmula E? Porque es el futuro de las carreras. Es así de sencillo. Sabemos que la tendencia en el mundo, ahorita, son los coches eléctricos. Te ahorras la emisión de CO2 al 100%. Imagínense lo que es ahorrarse 2.8 toneladas de CO2 al año por coche en la ciudad. Para el medio ambiente es impresionante. Muchas veces no lo notamos, pero existe. No lo notamos y es algo que con la tecnología, la innovación, cosa que este serial va a ir empujando hacia el futuro, pues va a ayudar mucho al medio ambiente y por eso creo que será una de las categorías más importantes dentro de los próximos 2 años. Oye, Esteban, bienvenido antes que nada al Superestadio. Esteban, platícanos un poquito acerca de la cuestión tecnológica de los vehículos. Hablas acerca de esa situación ambiental, pero ¿tienen la misma potencia, tiene el mismo agarre? ¿Es igual o más complicado de manejar? Pues mira, dicen que todavía no he conducido el coche en real. He conducido el simulador. Me preparé lo mejor que pude en el simulador. Como la temporada ahí empezó, pues no tuvimos la oportunidad de organizar un entrenamiento. Pero el coche tiene mucho menos agarre, tiene bastante potencia, es completamente eléctrico, entonces el torque es bastante lineal. Y también son coches que requieren de una administración de la energía bastante complicada en la carrera. Entonces yo creo que ese va a ser el principal reto para mí. Es que con la gasolina, ¿no? Normalmente hace su estrategia y dice, me queda tanto para tantas vueltas, entro a pits o no entro a pits. En ese sentido, ¿cómo se maneja? Aquí es pura energía. ¿La pila cuánto te dura? La batería se consume en aproximadamente 28 kilowatts durante toda la carrera, que es como decir 100 galones de gasolina. Entonces, pues sí, es algo muy interesante. Son pistas callejeras por lo regular. México es la única pista que es pista permanente, pero la modifican para que la pista sea más atractivo para estos coches. Pero a ver, se baja la pila y entras a pits y te cambian la pila o te conectan, ¿cómo es? Te cambias de coche. ¿Te cambias de coche? Ese es el espectáculo de la fórmula. Porque cuando a ellos se les acaba la pila que tienen que ir administrando, ahí es donde viene la estrategia del equipo. ¿Qué tanto puedes aguantar en la pista? Porque cuando entras, te tienes que bajar de un coche, correr al otro. Y lo más atractivo de todo es que los coches, el manejo del coche, los pilotos pueden influir mucho en el resultado. Y eso es lo que se corre, la voz, entre los pilotos. O sea, esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que se dice entre los pilotos de la fórmula E? Que tú los conoces. Sí, es eso, que es uno de los coches más difíciles que han manejado. Esa es una. Y dos, que puedes hacer mucha diferencia como piloto. Entonces eso, desde el punto de vista de piloto, lo hace súper atractivo, porque puedes, con tu talento, demostrar. ¿En fórmula 1 no es tanto? ¿Dependes mucho del equipo, entonces? Dependes mucho del equipo, dependes mucho del coche en lo particular. Sí, obviamente, está la parte del talento, que se combina. Pero en la fórmula E hay mucha más igualdad entre los equipos. Ok.